No fue solo la utilización de una granada que dejó gravemente herida a una carabinera la que generó con noción. Jefferson Mesa García fue, según carabineros, el ciudadano venezolano que lanzó la granada. La participación de extranjeros que ingresaron por pasos clandestinos agudizó el debate sobre la crisis de seguridad que vive el país con principal foco en la expulsión. Controversia en medio de la cual la ministra Toá inauguró el viernes un puesto de vigilancia en Colchane para evitar el ingreso irregular y se viralizó esta imagen. Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. Alto. Tener a todas las autoridades viendo un megáfono. Perdón es que me ría, pero viendo un megáfono. Yo cuando vi ese video pensé que era un meme, pensé que era un chiste de mal gusto. El gobierno no ha anunciado ningún megáfono. El gobierno anunció puestos de observación fronteriza. Ese megáfono y también un dron que se mostró ese día fue una demostración que hizo la empresa. A primera hora del día, en medio de peticiones de renuncia en su contra desde la oposición e incluso con la amenaza de una acusación constitucional, la ministra del Interior se reunió con el presidente Boric, el director nacional de migraciones y la PDI. El objetivo, agilizar las expulsiones administrativas de migrantes irregulares. Eso va a estar planificado con una agenda semanal. En paralelo, el subsecretario del Interior, que viajará a Venezuela en búsqueda de una mejor coordinación, convocó a los presidentes de las comisiones de seguridad, defensa y relaciones exteriores de la Cámara. Hay 12.000 expulsiones que están en el cajón del director de migraciones para poder ejecutar, que están con las notificaciones listas. Una meta excesiva desde nuestro punto de vista, ya lo ha señalado el ministro Elizalde, puesto que genera un costo eso de dos veces, por ejemplo, el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y supondría incrementar en 10 veces las que se realizaron, por ejemplo, durante todo el periodo del presidente Miñera. Según fuentes de gobierno, con el presupuesto 2024 se podría expulsar a cerca de 2.400 extranjeros el próximo año. En búsqueda de un acuerdo, Toá citó por segunda vez a exministros y exsubsecretarios del Interior. Sin embargo, exautoridades de la administración Piñera se restaron. Es una contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar. No sé si me explico, pero es absurdo. Así no se puede. Ministra, infórmese. Estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en esta agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político. Y él tiene razón, que ha habido muchas reuniones, muchos contactos y particularmente una instancia de trabajo con la subsecretaría, pero el día viernes, cuando la subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron. Y hoy día, que la subsecretaría nuevamente lo citó en estas reuniones en que hemos estado participando, tampoco concurrieron. Crisis de seguridad que, una vez más, deja diferencias entre los...